A un mes y días de que Omar Fayad haya tomado las riendas del gobierno en Hidalgo, el ambiente político se torna más fresco para los ciudadanos hidalguenses. El estilo del hoy gobernador ha generado confianza en la gente y mucha incertidumbre entre algunos administradores públicos que están siendo investigados por posibles actos de corrupción. Las constantes declaraciones del Ejecutivo Estatal han dado certeza a la sociedad de que ahora sí se va a castigar a funcionarios corruptos y abusivos. Hidalgo ha empezado a vivir una luna de miel entre gobernador y una sociedad insatisfecha. Quizá esto dure mucho o poco, pero lo cierto es que la relación entre gobernante y gobernados ha tenido un excelente inicio. Habrá que esperar quien falla primero o si su convivencia al paso del tiempo se fortalece y juntos hacen de Hidalgo una familia sólida con un horizonte más claro hacia el progreso y desarrollo de los hijos de esta tierra que durante mucho tiempo habían vivido en el abandono. Hidalgo tiene rumbo, pero más que nada tiene gobernador.